¡Sabor! ¡Ay que curvas! 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 ¡Ay que curvas y yo sin freno! La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puede detener Yo conocí a una chamanca que estaba toda encurvada, una vez la quise hablar y me mandó a la La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puede detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puede detener Y siempre, siempre vos eres ¿Quién es? Es su arma ¡De mi tierra! ¡Chaval! ¡Chaval! Hay que curvas, hay que curvas Hay que curvas y yo sin frenos Hay que curvas, hay que curvas Hay que curvas y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puede detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puede detener Cuando tomaste las curvas No me agarra más los frenos Mejor me voy despacito y me agarro de tú La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener ¡Muy bien! ¡Es el saborcito con sentido de su alma, de mi tierra! ¡Arriba, regoza, José Joaquín, arriba! ¡Arriba, regoza, José Joaquín, arriba! ¡Es el sabor de mi tierra! ¡Vamos, venimos a la quinta de San José Poquí Chega, chega, chega la copia ¿De qué? Es algo de mi tierra Hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el dolor me soporta y me quiero bañar Hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Vamos para las olas jugando y el agua te quiero besar Hay cuarenta grados, llame en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Hoy estoy calienta como nunca por aquí Esos acero, posé el verano junto a ti Hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el dolor me soporta y me quiero bañar El sabor de González Me siguen bailando mi gente Me siguen con tu alma de mi tierra ¡Vuelva, vuelva! Hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el dolor me soporta y me quiero bañar Hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Vamos para las olas jugando y el agua te quiero besar Hay cuarenta grados, llame en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Y cuando la carne ya se aleja, te daré Todo mi cariño como siempre te amaré Mejor estar en la costera, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el dolor me soporta y me quiero bañar ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Oye, compa, esta canción no más va a darle gusto al gusto, compa Y mejor tú sigues feliz Y a mí Y a mí que me lleve el dolor, compa Y a mí que me lleve otra Siempre sigo con ustedes ¿Quién es? Es su alma ¡Es mi tierra! ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar gritando ¡Maldito sea tu amor! ¡Cómo te estoy adorando! ¡Qué suerte me encargo yo! Quisiera no haber nacido ¿Por qué te fui a conocer Si eres un caso perdido? Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves de bollo oceano Si te perdono, si te perdono pa' qué ¡Maldito sea tu amor! ¡Maldito sea tu amor! Recorro de arriba abajo ¡Maldito sea tu amor! ¡Maldito sea tu amor! Hoy vuelves de bollo oceano Si te perdono pa' qué Si te maldito, quebrado ¡Maldito sea tu amor! Vengo hoy, tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Hay ojitos que roban la calma Y los tuyos me la andan robando Si por ellos se muere mi alma Hay ojitos que me están matando Ojitos bonitos que me están matando Ojitos bonitos que me están matando Cada vez que me ven los ojitos Mi pobre alma comienza a llorar Cada día yo los veo más bonitos Otro lindo modo de mirar Ojitos bonitos que me están matando Ojitos bonitos que me están matando Hay ojitos, ojitos bonitos Hay ojitos, ojitos bonitos Yo me sueño que estoy en tus brazos Yo me sueño besando tu boca Ojitos bonitos que me están matando 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 Yo me sueño besando Para ir a tu casa debo hacer Va de diez kilómetros a pies Es lo que no entiendo Lo que me llevan para este haber Si eres una guía Y aún no cumples los dieciséis Quien te vio jamás te olvidarás Y eso es justo lo que me pasó Los años que tengo Te haré cantando, tanto de ti Yo te vengo tan lejos Porque te llevo dentro de ti Y me digo nada importa Siendo la vida tan corta No te puedo, déjame amar Por un solo beso tuyo Y un minuto de cariño Que abraza la felicidad Para ir a tu casa debo hacer Más de diez kilómetros a pies Es lo que no entiendo Lo que me llevan para irte a ver Si eres una guía Y aún no cumples los dieciséis Quien te vio jamás te olvidarás Y eso es justo lo que me pasó Y eso es justo lo que me pasó Los años que tengo Te haré cantando, tanto de ti Yo te vio tan lejos Porque te llevo dentro de ti Y me digo nada importa Siendo la vida tan corta No te puedo yo dejar de amar Por un solo beso tuyo Por un solo beso tuyo Y un minuto de cariño Que abraza la felicidad Y me digo nada importa Siendo la vida tan corta No te puedo yo dejar de amar Por un solo beso tuyo Por un solo beso tuyo Por un solo beso tuyo Y un minuto de cariño Que abraza la felicidad Para ir a tu casa debo hacer Más de diez kilómetros a pies Es lo que no entiendo Lo que me llevan para irte a ver Si eres una niña Que a vos no corres Los dieciséis ¡Hey! Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la A veces ciega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gotas A veces solo una gota A veces en la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si bailo la pena O se olvida ¿Y para qué? ¿Para qué? Si así esta vida Hay que vivirla La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la ¡Y gente! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Voy a vivir El momento Para tener el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué? ¿Llorar? Para qué? Si duelo la pena, no se olvida ¿Y para qué? Sobrir, ¿para qué? Si duelo la pena, no se olvida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar Para que lloran, vale que sufriré, empieza a soñar y a reír Voy a reír, voy a gozar Siente, baila, goza que la vida puede, es una sola Voy a reír, voy a bailar Y me sigue siempre pa'lante, no pides nunca pa' atrás Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Para que lloran, vale que sufriré 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida De la consentida De la consentida Dale Bueno seguimos, seguimos Vamos a continuar con más merengón Ahí para todos ustedes Para toda la gente chingona Ahí en la pista de baile Felicidades Queremos más parejas Recuerden que la baila de estos hombres es gratis Y se solta los caballos Arriba, arriba, tiquete, arriba Pero todos dicen, son los texanecos Arriba, tiquete Acatá, 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 acatá Acatá, 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 acatá Al caballito de palo Al caballito de palo Acatá, 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 acatá Al caballito de palo Al caballito de palo Va a tirar que pedió el palo El palo me dio un palito Y ya como le he quedado Acatá, 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 acatá Al caballito de palo Al caballito de palo Al caballito de palo Al caballito de palo Música Al caballito de palo Al caballito de palo Batero me dio palo, palo me dio palito Mira como ves que helado con tu caballito Al caballito de palo Al caballito de palo Al caballito de palo Al caballito de palo Yo quiero un carro y un perrito Lo que yo quiero es costarme de un caballito Al caballito de palo Al caballito de palo Al caballito de palo Y el tesoro de Dereque, Dereque, de la consentida, de la consentida, Dereque, y seguimos, Super Peredio 2 Al caballito de mano, al caballito de mano Al caballito de mano, al caballito de mano Y salvos conmigo, caballito ¡Eso! ¡Eso! Muchísimas gracias por esos aplausos Muy poquitos, pero muy sinceros Adiós para todos ustedes, ahí en la pista de baile No sé de que recuerden que con ustedes estaremos Totalmente en vivo y a todo color Entregándoles nuestro mensaje musical Tenemos música para chicos y grandes Para esta multitud de personas que hoy nos acompañan De donde quiera que hayan venido, sean bienvenidos y bienvenidas Nosotros seguimos con más ¡Ahí lo va esto! No te me suces al cocoro No te me suces al cocoro No, nena, no, al cocoro, al cocoro No, 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 al cocoro, al cocoro No, 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 al cocoro, al cocoro No te me suces al cocoro No te me suces al cocoro No, nena, no, al cocoro, al cocoro No, 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 al cocoro, al cocoro No, 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 al cocoro No te me suces al cocoro No, nena, no, al cocoro, al cocoro Todo el mundo a prepararse la pista y a bailar el coco Y con la cuenta regresiva y disto Tres, dos, uno, cero Abajo, 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 abajo Para arriba, 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 arriba A la derecha, 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 derecha A la izquierda, 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 izquierda Para atrás, 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 atrás De frente, de frente, de frente, de frente Y brincando, 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 brincando Y brincando, brincando, brincando ¿Y qué pasó, alcohotecita? Eso, ahí está la cuhotecita Sí No, 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 alcohotecita No, no, no No te asusta el cocono No, no te asusta el cocono No, baby, no, el coco, no, el coco No, 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 el coco, no, el coco, no, el coco No, 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 el coco, no, el coco, no No te asusta el cocono No te asusta el cocono No, 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 tiquitita, no, tiquitita, no Y nos fuimos bailando En vivo y a todo color los lares Acá con todos ustedes Y me dijo a la vieja que regresa a la rego Arriba los ardilones Arriba los ardilones Arriba las secas de Juan Gil de Arriba Arriba las secas de Juan Gil de Arriba Arriba los ardilones Arriba los ardilones Cuando llegara acá Te preguntó la vieja Y nada quedó al masado Se echó el pelo en la tienda Y yo la jodete Que donde decidía Camarones, caramelos y suizo, cabalegua Camarón, caramelo, caramelo, camarón Y aquí los camarones, llegaron a la casa Y los caramelos, a mi vieja le tocaba Y nosotros discutimos, a ver que se nos claba Y a mí a los vecinos, y así los escuchaba Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, 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 caramelo, camarón ¡Eso es la de mi tierra! ¡De los primos lugares! ¡Loco! ¡Lleva el toca-toca! ¡De su alma de mi tierra! ¡Yo te toco así! ¡Yo me toco así! ¡Yo te toco así! ¡Yo me 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 toco así! Tú me toca no 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 Es una albola de izquierda Para la gente de San Juan de Laguna Esperamos que sea, dice Tony González Y la pista de nosotros A presentar la buena música Hay música para chicos y grandes El día de hoy se dice Al estilo de alma de mi tierra ¿Cómo ustedes? ¡Ey, ey, ey! ¡Mapacita! Y con cariño para la familia Morales Allá en las canonas Para el amigo de Eduardo Que la cereza se están maduras Eso lo sé Que tú eres joven y muy bonita También lo sé Tal vez el sol sobre tus labios Se posará Y tu boquita día tras día madurará Para abril o para mayo Que me ofrezca la primera Poema de amor Para abril o para mayo Un poquito detrás Un poquito de coraje Te besará Un poquito de coraje Maduras eso lo sé, que tú eres joven y muy bonita también lo sé Tal vez el sol sobre tus labios se posará Y tu boquita día tras día madurará Para abrirlo, para bailo Que me augusta la primera prueba de amor Para abrirlo y para mayor detrás Un poquito de coraje me dejará Que las cerezas están maduras eso lo sé Que tú eres joven y muy bonita también lo sé Tal vez el sol sobre tus labios se posará Y tu boquita día tras día madurará Para abrirlo, para bailo Que me augusta la primera prueba de amor Para abrirlo y para mayor detrás Un poquito de coraje me dejará Para abrirlo y para mayor detrás Que me augusta la primera prueba de amor Para abrirlo y para mayor detrás Un poquito de coraje me dejará Es su alma de mi tierra Es su alma de mi tierra Es su alma de mi tierra Es su boliolamos, boliolamos, todos por aquí Ensebra dulce, es mi gente Esa noche de fielza para todas las personas Que les acompaña A mí para todas las parejas Que se encuentran delante de la pisa y del baile nosotros Aprestar más música Esperamos que se vaya bailando en la pisa Nosotros aprestar más música Y échale sentimiento a lares ¡Vámonos, primos! Es el que penetre centro de mi corazón Para soñar la herida que me dio tu amor Haciendo tanto tiempo que no sentí tiempo No me sigas a las cosas que me están haciendo Yo no estante puedo dejar que este corazón Quiero convertirse en cualquier ilusión No quiero confesar que lo que soy sintiendo Algo como un huevo, huevo y dulce dolor Ahora estoy confundido Entre luces perdidas Si no vamos a ti los caminos no tienen sentido Me confieso rendida Que la furia es vencida Los destinos, amigos, el mundo me llevan contigo En su alma De mi tierra De mi tierra Ahora De los hermanos vales Y arriba la gente de Chichico Senango Arriba Chichi Ahora De los hermanos vales ¡Bien! ¡Arriba! Yo siempre he preguntado que este corazón Era cualquier ser a cualquier ilusión No me viene por pensar que lo que estoy sintiendo Algo como un juego nuevo y un ser o no Yo ahora estoy confundido entre luces perdidas Si no van hacia ti los caminos con mi distancia Me comienzo rendido en el amor que estoy sintiendo Los distintos caminos del mundo que llevan contigo ¡Arriba! 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 Que la luna tiene un nuevo dueño No hagas caso, quítate de que dio Y a la loca, saca la del sueño Y esa duda, se iba de petición O derritó, y no viviendo el cuerpo No se acaba el amor, ya lo siento por dentro No se acaba el amor, ya lo juro, ya lo siento No se acaba el amor, solo cambia de tiempo No se acaba el amor, solo cambia de tiempo Para los amigos Subuyuk Para Nelson Subuyuk Desde Gachi Marcianato Y para mi amigo Pablo Serra, ya en Santa María Eso Vamos a continuar entonces con más de los temas Adiós para todos ustedes Vamos a presentar algo de cumbia Para que siga bailando, citando a todas las parejas En la pieza del baile Siempre con la música de alma de mi tierra Vamos a presentar algo de cumbia Señorita Capullo Acepta usted por esposa al señor Sorullo Señor Sorullo Acepta usted por esposa al señorita Capullo Y el que quiera hablar, que hable ahora O calle para siempre Había una vez en mi pueblo matrimonio Rubio como la mantequilla Y algo puedo dar de mi testimonio De lo que digo no es ninguna mentiría Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho sorrieron rubiecitos Yo lo vi, hoy nadie me lo dijo El noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió con el saldo de su mujer Así lo hizo y aún a ustedes van a ver Oye Capullo A todos los quiero igual Oye Capullo A todos los quiero igual Todos son angelitos Y no se va aquí en el alma Pero hablemos de negrito Oye Sin perder la calma Dime Capullo Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo El negrito es el único tuyo Oye Sorullo El negrito es el único tuyo No puede ser No puede ser Oye Capullo A todos los quiero igual Oye Capullo A todos los quiero igual Todos son angelitos Y no se va aquí en el alma Pero hablemos de negrito Sin perder la calma El negrito es el único tuyo El negrito es el único tuyo El negrito es el único tuyo Y ella le contestó Y ella le contestó Hoy en Sorullo El negrito es el único tuyo Hoy en Sorullo El negrito es el único tuyo El negrito es el único tuyo El negrito es el único tuyo El coquete lo cargo El coquete lo cargo El negrito es el único tuyo Relito es el único tuyo Con el coquete, el es el único toco El negrito es el único tuyo Y pa' que no me celen más Pero yo sí, mi amor Pero yo sí, pero yo sí, pero yo sí Pa' que no me celen más Mi ponte, mi bonito Feliciana Yo soy tu super marido Feliciana Feliciana de mi vida Feliciana ¿Dónde sale tanto negra? Feliciana ¿Tú sabes? Feliciana ¿Tú sabes mi amor? Feliciana 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 ¡Juéguela, juéguela, juéguela! Te pago de cosas Feliciana Porque te voy a cambiar Feliciana de mi vida Tú no eres más feliz Feliciana Aunque no te da la gana Feliciana Tú no eres más feliz Feliciana Aunque no te da la gana Feliciana Feliciana Si te disto por allí Que tengo muchas mujeres Debes sentirte feliz Que tengo siete poderes Pero yo sí, pero yo sí, pero yo sí Pero yo sí, pa' que no me celen más Pero yo sí, mi amor Pero yo sí, pero yo sí, pero yo sí Pero yo sí, pa' que no me celen más Feliciana Y ponte a ti bonito Feliciana Cuando tu super marido Feliciana Y que yo es tu prima hermana Feliciana Feliciana Ponte a tu venido Feliciana 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 Y eso suena Que es Su alma de mi tierra Arriba, arriba Todas las hijas A ver los tres horas enamorados Arriba, arriba Y se ve la cumbia De los hermanos tales Los dos vecinos Para ti Adelante ¿Por qué me miras así? Así Mientras me he visto sin ti ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? Recuerda bien ese querer Que fue tuyo placer Para amar dos días Ya no te pongas los labios Tienes señales de estos labios Concedida la vez En esta fea y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y aunque te deseo morir Así No importa si te deseo morir No importa si te deseo morir No importa si te deseo morir Para ti, para mí Pero no lo puedo esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea Tómame Tómame ¡Qué bello cuando me amas así! ¡Así! Y vuelves cada parte de mí ¡Qué bello son tus celos de hembra! ¿Qué sientes cada vez que te vas? ¡Amor! ¡Chiquita y brujo! Arriba, arriba, arriba la mano arriba Arriba, arriba, arriba la mano arriba Y dónde está San José Joaquín Ahí está, que bueno, que bueno Felicidades y a bailar en esta noche Con los arcos dispuestos Y vuelvo... esto es el sierre ¡Eso, lo ponemos en esta! Y esta me he visto otra vez, ¿dónde preparas usted? Yo se tira la vez, yo espero siempre escuchar Esta mentira usual, que no me deja marchar Nunca te acercas a mí, y bebo de tus manos el tren Los herranos haré, que eres tan bella usual Que no sé si me iré, para mejor después Y yo que te deseo morir No importa, esta es la última vez La última vez, que los orgullos puedes quedar Pero me arrepiento de un piso donde sea Y tu mamá, qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bello son tus celos, te hembro Que entiendes cada vez que te voy Sigue, sigue, con certidad Leves Y córrese Y córrese A no verlo, a no ver el fútbol, a no ver el fútbol, a no ver el fútbol Eso, como ha sido, como ha sido nuestra música, muchas gracias, muchas gracias por los aplausos. Eso, hoy vamos a prestar más música para que siga disfrutando y gozando esa noche de fiesta y esta noche de feria, aquí con los amigos de San José Pujil. Vamos a estrechar la buena música para que siga bailando y disfrutando. Vamos a prestar algo de rock and roll para bailar y disfrutar esa noche. Y ahora volvemos a los tiempos de rock and roll, con los dare. Vamos a bailar en rock. Vamos a bailar en rock, vamos a bailar en rock, en rock, en rock, en rock. Mi papá me enseñó a bailar en rock and roll, ahora yo me voy a enseñar donde se baila el rock, en rock, en rock, en rock, para que juntos nos volvamos a bailar. ¡Papá, pa, 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 Bailen todo rocanrol, bailen todo rocanrol Bailele la plaga, le gusta bailar Bailele la plaga, le gusta bailar Y cuando está roca roleando, le gusta bailar Dígeme que dijeron, ya no baila rocanrol Si te vemos con la plaga, no vamos a dormir, vamos Bailele la plaga, le gusta bailar Bailele la plaga, le gusta bailar Y cuando está roca roleando, le gusta bailar Dígeme que dijeron, ya no baila rocanrol Si te vemos con la plaga, no vamos a dormir, vamos Ahí viene la plaga, le gusta bailar Ahí viene la plaga, le gusta bailar Y cuando está roca roleando, es la reina del lugar Y cuando está limpar La plaga Ya dentro de los presos se empezó a tocar Tocaron, tocaron y todo se animó Y todos se paró, empezó a bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo a la afición Corrieron a bailar el rock En 47 de igual 23 A la temita vamos a bailar Vengo aquí volando a tocar, a rolear El rock de la calle para comenzar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo a la afición Corrieron a bailar el rock 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 ¡Una muy fuerte, fuerte! ¡Eso! Hemos presentado música a ritmo de rock and roll Así que también por acá nos habían solicitado música a ritmo de merengue Vamos a conocer ahí sugerencias entonces a todos ustedes amigos de acá De San José, Poaquil Así que también por acá nos han solicitado algo del maestro Fidel Funes Y con todo, cariño, vamos a complacer sugerencias Al estilo de los hermanos Lares Todos a ponerse a disfrutar Por acá tenemos música para chicos y grandes Un poquito de todo para todos ¡Ahí le va! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí eres la ilusión de mi vida! ¡Ahí vamos a mujer! ¡Ahí eres la ilusión de mi vida! ¡Ahí eres la ilusión de mi vida! ¡Ahí eres la luz que alumbra mi ser! ¡Ahí eres la ilusión de mi ser! ¡Ahí eres la ilusión de mi vida! ¡Ahí eres la ilusión de mi vida! ¡Ahí eres la luz que alumbra mi ser! ¡Ahí eres la ilusión de mi vida! ¡Ahí eres la ilusión de mi vida! ¡Suscríbete! Eres la ilusión de mi vida, eres la luz que al hombre avisé Triste sería el día, en que tú te marcharas, sin ti no viviría más Eres la ilusión de mi vida, eres la luz que al hombre avisé Triste sería el día, en que tú te marcharas, sin ti no viviría más ¡Para ti bonita! ¡Oye, negrita, linda! Tú eres sola a mi vida, no me dejes cariño, no te quiero perder ¡Oye, negrita, linda! Tú eres sola a mi vida, no me dejes cariño, no te quiero perder ¡Oh! ¡Oh! ¡Suave! ¡Oye, negrita, linda! 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 ¡Oye, negrita! ¡Oye, negrita, linda! 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 ¡Oye, negrita! ¡Oye, negrita! ¡Oye! ¡Oye, negrita! ¡Oye, negrita, linda! ¡Oye, negrita! ¡Oye, negrita! ¡Oye, negrita! ¡Oye, negrita! ¡Oye, negrita, linda! ¡Oye, negrita! ¡Oye, negrita, linda! ¡Oye, negrita, linda! Que te ahogarás Si tú te vas Vivirás Con tu venta de garganta Que me ahogarás Si tú te vas Te llevarás Todas mis ilusiones Y mi felicidad Si tú te vas Siempre lo que será Que salga de mi garganta No se podrás dejar Si tú te vas El sol se caerá Subir a las estrellas De soledad Ay amor Si tú te vas El sol se caerá El sol se caerá El sol se caerá Si tú te vas El sol se caerá El sol se caerá El sol se caerá Su río crecerá, me saldrá de mi alma, no se podrá secar Fin, para todos los grosores enamorados, arriba las chicas enamoradas Que no apuntan, su alma de mi tierra ¡Hecho de ganarés! Oh, para el destino como tú, nadie ha llegado donde llegas tú Ya yo quiso sentir lo mismo que tú Y, ese es lo que fui feliz, ese es lo que se borraron de mí Y me hicieron llorar muchas veces, solo ¡Hecho de ganarés! Tú, eres mi sombra al anochecer, tú eres mi luz al amanecer Tú eres el amor cuando te goce, tus luces, tu luz, tu agua El corazón tú, ese consegueinya en el enquein y recorre Hay una trata que mi corazón No daño su trabajo, tu lenguaje, tu luz, tu luz, Studazo de cierto que quiero ¡Had Digido捕許 tú mi amor! Tú sabes cuánto te necesito mi amor Y esa vueltecita, ¿dónde están? ¡Eso! ¡Otra vueltecita! Ahí está la vueltecita Sí, ese es lo que no te vi feliz Ese es lo que se borraron de mí Y vencer y llorar muchas veces, solo En cambio tú Tú eres mi sombra al noche y ser Tú eres mi luz al amanecer Tú eres el amor cuando pelo ese Tus luz y tu luz y tu agua En cambio tú Es convertirlo en mi médico Ayuda perderte mi corazón, todas las noches que te doy perdón De algo que hicieras de que hagamos el amor